Bien hijo mío, y si tú sales por esa puerta En la cara te da la chancleta Tienes que hacer muchas cosas Esta casa no se limpia sola Busca el recogedor y la escoba O me vea mi cara de boba Ay, pero mami yo no tengo nada que hacer aquí ¿Qué no? ¿Qué? Mijo, tú tienes que recoger el cuarto Limpiar las ventanas, bañar el perro Ponle agua a la jaula Saca la basura, échale cloro a la piscina Limpia el barbecue, abuela, dale medicina Pasar manguera, depresión Irte de compra es tu próxima misión Así que avanza y haz tu tarea Tú sabes que no se hace lo que tú quieras 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 Y no se hace lo que tú quieras